Viernes chicos, y los viernes ustedes saben que acá nos gusta tener música, disfrutarla, bailarla, cantarla, usarla y para eso le damos la bienvenida al señor Mario Menechelli Hola Mario ¿Cómo estamos, Mario? Estoy muy bien Bienvenido Gracias, gracias por la invitación Bueno, chicos, un placer Genio Gracias, el placer es todo nuestro, te agradecemos ¿Hace cuánto con la música, Mario? Y en realidad con la música particularmente hace más de 10 años, quería 15 Y ahora desde el 2017 con una banda que se llama Televisores, que bueno, aprovecho para saludarlos Está espectacular, te estuve stalkeando, estuve viendo los videitos en YouTube y está increíble lo que hacen Muchas gracias Funcionan muy bien, suenan muy bien, tocan en varios lugares, de hecho, ¿tienen toque este fin de mes? Mañana, bueno, los esperamos en el Mendo Rock a partir de las 20, así que bueno, estamos muy contentos y preparando todo, ¿no? Qué lindo, qué lindo que se vuelvan a dar estos festejos al aire libre, ¿no? Sí, 100%, sobre todo con música de Mendoza, ¿no? Claro Que hace bastante falta y está buenísimo ¿Y el nombre de la banda alusiona a qué? Eso debería que preguntarle al guitarrista porque es bastante enroscada el tema del nombre Pero tiene que ver un poco con la sinestesia Hay personas que, o calculo que él, por lo que contó, ve colores o imágenes cuando escucha música o algo así, ¿no? Y bueno, tiene esa situación, entonces, bueno, a partir de ahí creo que fue el... El disparador El que más nos garpó, sí, ¿no? Y escriben todos sus temas Nosotros hacemos nuestras canciones, sí Qué lindo, me da intriga cómo es el momento de, a la hora de generar una canción Ayer teníamos a Seba Garay que nos decía Bueno, de repente puedo estar a las 3 de la mañana durmiendo y me despierto Es como que siento que me baja la letra y yo, ay, nomás tengo que escribirla ¿Es un poco así? Sí, en realidad creo que es así, pero bueno, que es como hay una frase creo de Picasso Que menos me identifico mucho que eso de que la inspiración existe mientras te encuentres trabajando, ¿no? Entonces, creo que, bueno, que es fundamental horas de dedicación y obviamente que hay algo mágico quizás a la hora de componer Pero, bueno, hay que laburar, ¿no? Hay que laburarla, obvio, obvio ¿Querés darnos tu Instagram para que la gente te siga? ¿Está en pantalla? Sí, bueno, en realidad Televisores oficiales Televisores oficiales es el Instagram de la banda, así que los invitamos a seguir, ¿no? Está buenísimo porque de verdad, ahí comparten un poco el recorrido que están haciendo, los laburos que hacen Y podés ir a YouTube que te manda directamente para ver los videitos Totalmente Mirá como te he stackeado Impresionante Me encantó Te estudié muchísimo Impresionante ¿Algo que quieras decir de su señora? Nada, Anto, 10 puntos, la verdad que bueno, hace todo, hoy es nuestra manager también, así que Somos caros igual que vos para contratarnos, así que hablen con ella Anto Bertona, nuestra compañera, que le mandamos un beso enorme Nos propuso la banda y la verdad que estaba buenísimo, pero decíamos, por ahí queríamos algo más íntimo Y por eso es que te hemos invitado ¿Te parece irnos a la pausa con un tema? ¿Con cuál nos vamos? Nos vamos con Superman Ok, con eso a la primera pausa y ya venimos, dale A ver Vas por la mitad Tu cabeza gira al azar Dura tu ansiedad Vas a mil y no podés parar En el arte está En las cosas lindas que Dios da No es ser una flor Es abrir el juego y a jugar A ser alguien En la escuela todo está La vida pasa y todo pasa Y es un paso a otro lugar No es viajar con equipaje Y el corazón es el que sabe conquistar al mundo Y vos crees en Superman Suele pasar Por la gran ciudad Giran superhéroes sin disfraz Que nunca cambiaron Por una moneda dignidad Y hoy son parte De una cruda realidad La vida pasa y todo pasa Y es un paso a otro lugar No es viajar con equipaje Y el corazón es el que sabe conquistar al mundo Y vos crees en Superman Suele pasar Tiene la verdad Cuidados Y el corazón es el que sabe conquistar al mundo Y el corazón es el que sabe conquistar al mundo Es el que sabe conquistar al mundo Y el corazón es el que sabe тем Y el corazón es el que sabe desde el mundo